Los anuncios musicales de YouTube, ¿les han salido? Porque yo insisto que no planeo pagar YouTube porque me gusta ver publicidad. Me encanta ver publicidad. Me encanta ver buena publicidad y me encanta ver publicidad de mierda y regocijarme y carcajearme. Voy a retomar lo político, en especial si es de un partido político, porque digo, a ver, ¿ahora qué estás intentando hacer para verte chistoso y cool? Sí la he visto y tengo algo que decir. ¿De qué? ¿De la publicidad? De esa publicidad de música. ¿De música? Sí. Ya lo había comentado que para dormirte tienes que desconectar tu cabeza de cosas que te estén guiando a tu trabajo, a tu vida social o esto. Pues pongo videos de cosas oxidadas y las limpian y las restauran. Y de repente comercial, güey. Y pegas el brinco, güey. De repente es como unos güeyes cantando, güey. Dices, chico, güey. Estaba desconectándome. Ok, si es Julio Regalado, venga, güey. Véndemelo. Listo, güey. Ya salió el pelochas este que no sé qué hace el resto del año. No sé si tiene el mejor trabajo del mundo o el peor trabajo del mundo. No sé si Julio Regalado es un trabajo maravilloso en el que una vez al año apareces como pinche Santa Claus, haces un verguero de anuncios, cobras un chingo, te pagan una exclusiva porque no puedes pertenecer a ninguna otra marca, güey. Y el resto del año, ¿qué pasa con Julio Regalado? ¿Qué pasa? ¿Es el mejor trabajo o el peor trabajo? Necesito saberlo. Está trabajando en todo lo que va a ser el próximo Julio. Es como los Juegos Olímpicos y los Mundiales. No, está acabando y ya están organizando el que sigue. Julio Regalado, mientras está ahorita sucediendo, no me han dado, no me ven un peso puesto, quiero que lo sepan. Mientras está sucediendo, están ya planeando la estrategia del próximo Julio Regalado, ¿no? Y luego viene la macroeconomía, que son los eventos que como una pandemia, ¿no? Que te vienen a sacudir las cosas que no están en tus manos, güey. Es un festival diario, güey. Es un festival diario de descubiertos. Julio Regalado. Soy el Julio Regalado a este pedo. No, no es cierto. Todo esto es mami. Todo esto es muchísimo mami. Te salen anuncios de un grupo. Está, a ver, a ver. Estoy viendo un Tiny Desk de Freddy Gibbs, el fantástico rapero Freddy Gibbs. Wow, trae a Matlib de invitado. Esto solo está mejorando. Y de repente corta y se ve un pinche rapero nuevo de Atlanta que pagó publicidad en YouTube para salir a medio Tiny Desk, ¿Quién dice? Ah, sí. Por supuesto que quiero interrumpir a Freddy Gibbs para escuchar a este nuevo talento musical que seguramente su papá le dio para que pueda publicitarse en YouTube. ¿A quién le importa la publicidad de grupos en YouTube, güey? O estás escuchando, estás clavadísimo en un podcast, güey. Estás clavadísimo escuchando Neurosis. No, no es cierto. Es como... Estás clavadísimo escuchando una pendejada de estas así. Estás metidísimo y en eso sale como... Y tú sabes ahí, un pinche rapero ahí nuevo, malo, güey. Bits in the house. El video está mal grabado, güey. Felicidades por todos tus esfuerzos. Publicidad de YouTube no es uno de ellos. No conozco a alguien que me haya dicho... Este rapero lo conocí porque dejé correr la publicidad de YouTube y su música me convenció. Nunca. Es como los que pagan publicidad siendo unas personas normales en Instagram, ¿no? ¡Ah, eso es... ¡Me cago! ¡Wait, wait, wait!